Problema de cinemática. Aquí tenemos enunciado, he hecho un resumen de los datos. Dice que la aceleración de una partícula es menos k dividido entre x, es decir, es inversamente proporcional a la posición. Me dan unos datos de posición y velocidad y me piden para una determinada posición qué velocidad lleva y cuando la velocidad es cero, qué posición ocupa. Bueno, como la aceleración sabemos que es la variación de la velocidad con el tiempo, por lo tanto será derivada de v con respecto al tiempo. Como me interesa que aparezca la variable posición, pues lo que voy a hacer es multiplicar por diferencial de x y dividir por diferencial de x. Intercambio los dos denominadores, como están multiplicando, pues tenemos ya diferencial de v entre diferencial de x por diferencial de x entre t. Variación de la posición con el tiempo es la velocidad, así que esto me queda derivada de v con la posición por la velocidad. Bien, como me han dicho que la aceleración es menos k dividido v, nosotros hemos deducido que la aceleración es v derivada de v con respecto a x, pasando diferencial de x, pasando diferencial de x al primer miembro y la x al segundo, me queda menos k diferencial de x entre x, igual v, diferencial de x, igual v, diferencial de x, igual v, diferencial de v. Vemos que son variables separadas, por lo tanto podemos hacer la integración. Hacemos la integración y me queda menos k por el logaritmo neperiano de x, y esto es igual a v al cuadrado dividido 2, como hay que poner una constante de integración se la pongo aquí. Bueno, pues ahora vamos a introducir en la relación que tenemos entre la k y la v, vamos a introducir los datos que me han dado. Para 0,5 la v era 12, así que ponemos menos k por logaritmo neperiano de 0,5, y ahora en la v ponemos 12, 12 al cuadrado dividido 2 más la constante. Y ahora el otro par de datos, cuando la posición es 1,8, 1,8, la velocidad es 6, 6 al cuadrado dividido 2 más constante. Estas dos ecuaciones con estas dos incógnitas, que son las constantes, me va a permitir calcularlas. Voy a restar, para que se vaya la c, me quedará menos k logaritmo neperiano de 0,5 más la k por logaritmo neperiano de 1,8. Haciendo la resta de los dos números, me queda un 54, y la constante desaparece, ¿no? Bien, pues ahora esto ya lo puedo poner como k logaritmo, como es una resta de logaritmos, pues 1,8 entre 0,5, ¿no? Y esto es igual, ¿dónde estoy? A 54. Bien, pues aquí ya saco la k, dividiendo 54 en tenso, me sale una constante k de 42, 16. Esa es la constante k. Y la constante c, pues, por ejemplo, de la primera de las ecuaciones, pues c es igual a menos 42, 16, que es la k, por el logaritmo de 0,5, y luego menos, eso es 72, ¿no? Bueno, pues la c me sale menos 42, 78, negativa. Así que ya tenemos, ya tenemos las constantes. Así que ahora ya podemos responder a la pregunta. Para la x2, ¿cuánto vale la v? Pues nos vamos a la relación que hemos descubierto nosotros entre la posición y la velocidad, ¿no? Pero las constantes ya las tenemos. Por lo tanto, ahí despejo la v, multiplicando todo por 2 y dejando la v sola y sacando la raíz cuadrada, pues la v es menos 2k por el logaritmo neperiano de la x menos 2c. Entonces, si en la x ponemos el 2, pues ya la primera pregunta está contestada. Como las constantes ya las tenemos, solo hay que poner menos 2 por la k, 42, 16, 42, 16, por logaritmo de x, logaritmo de 2, menos, hay que poner 2 por la c, 2 menos 42, 78. Bueno, pues a mí esto me sale una velocidad de cuánto, de 5,20. O sea que la primera pregunta contestada. Si la x es 2, ¿cuánto vale la velocidad? 5,20. Y ahora la otra pregunta era la posición. Por lo tanto, aquí hay que despejar la x, ¿eh? Si v es 0, dice, si v es 0, ¿cuánto vale la x? Bueno, voy a partir de la ecuación nuestra. Ahora, ¿sabéis, no? Menos 2k por el logaritmo de x. ¿Dónde estoy? Igual. V cuadrado más 2c. La he multiplicado toda por 2, ¿no? Entonces, si lo v es 0, esto desaparece, menos 2k, logaritmo de x. Esto es igual a 0 más 2c. Por lo tanto, los dos se marchan y tengo que despejar la x, ¿no? Logaritmo de x es igual a c entre k. Pero el k es negativo, ¿no? Tengo el menos ahí. Entonces, ahora, para despejar la x, lo que tenemos que hacer es hacer el logaritmo. Como las constantes las sabemos, logaritmo de x es menos 42,78 entre menos k menos 42,16. Pues lo que me dé esto, que me da exactamente 1,014. Ya me permite hallar la x. x será igual a e elevado a 1,014. Y esto me sale 2,76 metros. Que era la otra pregunta, ¿no? Si la v es 0, ¿cuánto es la x? Pues esto.